Hayan joven sin vida en Hotel de Bávaro, quien presuntamente se dedicaba a la prostitución. En La Altagracia, una mujer fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel del sector Mata Mosquito, del Distrito Municipal Turístico Bávaro, Punta Cana. Presuntamente se dedicaba a la prostitución en la zona. Se trata de Jafreys y Alexandra Sepúlveda Jiménez, de 22 años de edad, quien fue encontrada extrañada en la habitación 38 en el referido hotel. Asimismo indicaron que, según la versión del administrador, la fenecida ingresó al lugar la noche del viernes, aproximadamente a las 10 y 20 de la noche, junto a un hombre, hasta el momento no identificado, quien se marchó en horas de la madrugada. De su lado, el médico legista certificó que la causa de su deceso se trató de asfixia mecánica por estrangulación. ¿Y qué motivo puede tener a alguien para quitarle la vida a una prostituta, si así fuere? ¿Qué razón tan grave, tan grande, tan complicada puede alguien encontrar para quitarle la vida a una mujer? Ya no vivimos el respeto, ya no sentimos la verdadera razón del cuidado de nuestros seres, de los amigos, los allegados, los que están cerca. Estamos viviendo momentos difíciles con gente que lamentablemente no se aguantan y terminan por quitarle la vida a sus iguales. La sociedad exige que pueda existir un respeto social, un respeto moral, alguien que pueda entender la importancia que hay en respetar la vida. Estrangulamiento, asfixia, muchas veces con balas, otras con estocadas que le quitan la vida a personas que están alrededor de nuestras vidas. Imaginen ustedes ahora, la madre, el padre, los hijos, los hermanos de esta mujer, que lamentablemente tienen que encontrarse. Ya Freisi Alexandra Sepúlveda Jiménez, una mujer con apenas 22 años, perdió la vida. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, luego de suscribirse, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video. Y debo decir que el restaurante Al Gusto está a otro nivel. Sí, todos los viernes son de karaoke. Se pasa de lo más lindo en los karaoke con la animación de Villa Showman. Y los sábados, los sábados ahora son bailables. Sábados bailables, merengue, bachata, salsa, y los mejores platos para degustar. Hay premio a la mejor pareja que baile toda la noche, que baile mucho, y bueno, puede hacer sus reservaciones a través de las redes sociales, o también a través de WhatsApp, 809-741-8292. Tenemos espacio disponible, espacio disponible para ustedes, para celebrar bodas, bautizos, eventos familiares, para todo. Y el Día de las Madres, sí, domingo 29, tenemos a Ana Adames en vivo, tocando toda la música para mamá, en el restaurante Al Gusto. Gracias. Gracias. Gracias.